¿Puedo dar agüita? Muy bien. ¿Dónde vas a dar agua? Dale ahora. Ok. Bueno, mamá, dale agua. ¿Cómo viste? Sácale el pomido. Mi hermano bueno se metió en claro, ¿eh? ¿Me dan más agua? ¿Más agua o no? Más agua. Más agua. Dígame. No. ¿Qué bombillo falta? ¿La lámpara abajo? Ahí. Bueno, este le falta uno. Hay dos allá arriba, ¿qué más? ¿El baño allá arriba? ¿Qué le falta? Mamá, que tiene uno. Uno pone otro, ¿no? No, no, no. No, pero, claro, la buena luz es el único para lo limpio, es que la lámpara esa tenga puesta como un bumbillo. No, no, no. Es una moto para allá. No es juguete. Claro.